En el Parque Nacional Corcovado se halla el 2.5% de la biodiversidad del mundo y es uno de los lugares preferidos por los turistas. Pero es en este lugar donde también se realizan constantes operativos de los guardaparques para evitar la cacería, tala ilegal y la extracción ilegal de oro. Para mostrar parte de esas acciones, en la página en Facebook de esta área protegida ubicada en la zona sur, dieron a conocer un video grabado por la funcionaria Geisel Sánchez durante los operativos llevados a cabo durante la Semana Santa, que muestra todo el trabajo, largos días, caminatas y demás para proteger este espacio. Nos encontramos en Parque Nacional Corcovado hoy, 20 de abril del 2019, sábado santo, con los compañeros funcionarios del Parque Nacional Corcovado, Comando Rodríguez, Comando Obando, Comando Navas y el Comandante Alfonso Chamorro. ¿Cómo dice compañero Alfonso? ¿Qué le ha parecido esta gira? Esta gira es muy importante porque andamos haciendo control y protección más en estos días que es Semana Santa. Entonces la gente como que se dedica a hacer mucho daño, aprovechan con gente de afuera para venir a estos lugares con amigos de acá, ellos son los baqueanos, entonces entran a estos lugares y entonces por eso andamos haciendo control y protección. Ya ahorita tenemos tres días de andar aquí caminando con esta misma ropa, ya sé que está tía se la ropa. Pero lo hacemos con mucho amor porque realmente somos de los que nos ponemos las camisas y las botas. Y lo hacemos con mucho orgullo, ahorita vamos ahí para el sector de Aguas Azules, ahí donde vamos a estar otro par de días más y ahí hacia el puesto. Y gracias a Dios por los compañeros que son muy buenos y están dispuestos a trabajar y a subir la camiseta como se dice, en de vera. Muchas gracias. Excelente. Tercer día, voy a estar aquí en la montaña. Estos guardianes verdes, como les llaman, hacen largos recorridos para proteger el Parque Nacional Corcovado. Estudio Soviética Buenkech Tiếp 대uyor Pero no estoy enrique, hay gente que el câmera, entonces cómo como los me llaman BS en políticaonas. Señor Idusalén, sería un hombre con esas cosas que ya 강 quarters,